Bueno, haber ganado el partido de ayer creo que fue algo muy feliz para nosotros con cumplir un objetivo que nos habíamos planteado antes de arrancar el campeonato este. Desde el principio dijimos que para nosotros iban a ser 13 fechas y bueno, ayer haber ganado el partido creo que fue algo muy lindo. Nosotros queríamos ganarlo, toda la semana lo preparamos para poder ganar y gracias a Dios se nos dio. Creo que nosotros clasificamos porque si bien había muchos equipos peleando para clasificar creo que fuimos uno de los mejores, hubo partidos en los cuales merecimos ganar y por pequeños errores nuestros no terminamos ganando pero creo que a lo largo del torneo fuimos uno de los mejores equipos y gracias a eso y por todo el esfuerzo que hacemos yo y mi compañero terminamos clasificando. Y ahora con los cuatro equipos que queden creo que va nosotros y los tres equipos que queden más creo que va a ser algo duro digamos los dos partidos que se hagan por algo llegan hasta donde llegan los equipos y creo que van a ser dos lindas semifinales para ver. Pero bueno nosotros tratamos de pensar en nosotros ahora calculamos que nos va a tocar con con Alberti que va a puntero pero tranquilo y ya empezar a pensar en el partido que viene que va a ser algo algo muy lindo y a la gente del Everton nada solamente decirle que yo y mi compañero vamos a luchar bueno hasta el final si bien obviamente queremos llegar a la final pero primero queda quedan estos dos partidos y que se queden tranquila que nosotros vamos a dejar la vida a la cancha para dejar al Everton lo más alto posible.